...comparten y te voy a vivir... ...comparten y te voy a vivir... ...especial a pocos días de la elección... ...en caso de la región de Antofagasta... ...presidencial, CORE y diputados... ...un saludo... ...parto saludando a Carla Redlich... ...¿cómo está Carla? Hola, cada vez mejor, creo yo... ...y esperanzada en las votaciones del domingo... ...esperanzada, recordemos que no podemos decir esperanzada... ...porque solamente esperanzada, Antonio... ...esperanzada también... ...buenos días, yo creo que ya Alea Jacta es... ...la suerte ya está echada... ...y solamente ahora queda esperar... ...los resultados... ...pero sí, creo que... ...van a haber cosas positivas en esta elección... ...bueno, todos esperan a estar con cola... ...se va Gómez... ...¿cómo estás? Bien, bien, he estado mejor... ...lo reconozco... ...pero no esperanzada igual... ...voten por raro... ...no, no, 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 güey... ...comenzamos con la tradición... ...con la tradición, minuto de confianza... ...Antonio Sánchez, su minuto de confianza... ...a ver, dos cosas quiero mencionar... ...respecto de las cosas que a mí me... ...esta semana por lo menos me han llamado la atención... ...creo que tengo que mencionar la carta que se envió... ...a Andrew McKenzie, que es el... ...el CEO de BHP... ...internacional... ...ya, es importante un grupo de antofagastinos... ...e insisto que no quieren darse la representación de Antofagasta... ...ni mucho menos, esta es una preocupación que salió personal... ...de alguna de las personas, lo conversamos... ...que nos parece que nos están sucediendo cosas como debieran ser... ...y decidimos enviar una carta a la cabeza máxima internacional de BHP... ...para expresarle nuestra preocupación... ...porque creemos que ya, desde hace mucho tiempo... ...que se lo venimos diciendo a las autoridades chilenas... ...y no hemos sido escuchados... ...después lo podemos conversar con más gente si queremos... ...y lo otro que yo encuentro que es una noticia súper positiva... ...yo sé que estas cuestiones pasan a veces, muchas veces... ...sin mayor ímpetu, especialmente en este periodo... ...pero creo que no podemos dejar de lado una muy buena noticia... ...la Corporación de Bienes de Capital... ...entregó su información de proyección de inversión al 2021... ...y Antofagasta nuevamente comienza ya a recuperar... ...los lugares de privilegio que siempre tuvo... ...de toda la inversión que se va a realizar en Chile... ...en los próximos cinco años... ...ya el 25% de esa va a radicarse en Antofagasta... ...más de 8 mil millones de dólares... ...está muy, muy lejos de lo que alguna vez tuvimos... ...nosotros siempre lideramos... ...éramos la primera región, un tercio... ...de toda la inversión extranjera que se ha realizado en nuestro país... ...se ha hecho en Antofagasta en los últimos 25 años... ...pero ya estar en segundo lugar después de la región metropolitana... ...sabemos que en poco tiempo vamos a volver a superarlo... ...siempre superamos a la región metropolitana... ...hoy día ya estamos en segundo lugar... ...y yo lo destaco, ¿por qué? ...porque ya está señalando un camino... ...antiguamente las proyecciones de inversión eran de sobre los 30 mil millones... ...ahora son 8 mil pero creo que como noticia hay que destacarlo... ...carla Redlich, su minuto de confianza... ...yo quiero decir que estoy hasta la corona del uso que la derecha... ...o iba a decir hasta las recachas, como decía mi abuelita... ...el uso que la derecha hace del término de libertad... ...y lo voy a explicar... ...libertad en tanto concepto que se intenta entregar a la ciudadanía... ...como la capacidad de elegir... ...lo digo porque, ejemplo, la derecha por mucho tiempo dijo que se nos estaba coartando... ...la libertad de poder pagar por la educación de nuestros hijos... ...y así decidir qué educación le queríamos dar a los mismos... ...y sabemos que siendo empresarios de nosotros mismos... ...esa libertad estaría dada por nuestro poder adquisitivo... ...poder adquisitivo que está determinado por el ingreso promedio de este país... ...que son 300 mil pesos y con un endeudamiento promedio de 400 mil pesos... ...de qué libertad estamos hablando... ...por lo tanto creo que el ejercicio de libertad se construye en tanto ejercicio de comunidad... ...en tanto el otro, como parte, no de este empresariado de nosotros mismos... ...no es un ejercicio individual, sino que es un ejercicio colectivo... ...y por eso quiero apelar a estos últimos reductos de libertad real que tenemos en nuestra sociedad... ...quiero apelar a la votación del domingo para que se constituya en un ejercicio real... ...de la verdadera libertad o del poco reducto de libertad que nos va quedando. Seba Gómez, no te lo tienes un corte por ahí... ...no, no, no te tienes un corte... ¿Estás bien? Seba Gómez... Seba Gómez... No, quería hablar igual de la irresponsabilidad de algunos periodistas... ...que, no, en realidad el periodismo en general no es por atacar al gremio... ...pero siento que no han aprendido las lecciones... ...y hemos visto, y me tocó ver ayer particularmente y muchas veces anteriores... ...que se le da el rótulo de experto a cualquier persona, sin la expertise en la materia concreta... ...o sea, tener un cartón de un posgrado, tener incluso un pregrado... ...no te vuelve experto en nada necesariamente... ...sino la especialización en materias determinadas... ...ya lo vimos con Rafael Garay... ...ya lo vimos anteriormente con el director de Felice Desborrado... ...que, claro, desfilan como expertos por todos los canales de televisión... ...vuelan Canal 13, por ejemplo, los expertos en medicina... ...y no son expertos en realidad... ...tienen un título universitario... ...a lo mejor tienen un posgrado... ...pero no son especialistas en la materia porque lo invitan... ...o sea, por tener un posgrado no he podido hablar con tanta facilidad de cualquier tema... ...yo llamo a los canales locales y a los medios locales... ...a cuando consulten a un profesional... ...se aseguren primero, consulten a sus pares también... ...si es efectiva la expertise... ...y también si efectivamente tienen conocimiento en el tema... ...pasa porque hay un rol que tiene que cumplir la prensa... ...que es darle tribuna a gente que especialmente... ...de dar una opinión informada acerca de un tema... ...cuando se le da tribuna a una persona que no es especialista en un tema... ...que le da esa información... ...crea un fantasma de conocimiento real... ...que no se tiene y que muchas veces se da por sentado. Muy bien, se va a comer mil minutos de confianza... ...aparte, un poco empatizo con lo que dice... ...se va, yo creo que nunca volve a culpa... ...en el caso de Rafael Garay por parte de los medios... ...porque si uno empieza a ver la lógica... ...gran parte de lo que facilitó... ...que se genera una confianza entre... ...Rafael Garay y sus clientes... ...era la exposición pública... ...y valoración que daban los medios de comunicación a esa figura... ...y los medios no... ...quedamos callados respecto a... ...bueno, principalmente en Santiago... ...donde estaba, digamos... ...ya, mil minutos de confianza... ...va apuntado hacia... ...la gente... ...en general... ...y principalmente un argumento de la gente... ...respecto a las elecciones... ...indemendiente que sea esta... ...la anterior independiente por quien quieran votar, digamos... ...es cuando dice que les da flojera votar... ...y cuando uno dice que es un ejercicio que se le pide una vez... ...en Chile tenemos elecciones cada dos años más o menos, ¿cierto? ...un domingo, uno... ...cada dos años... ...en un lapso de tiempo determinado... ...tampoco es algo muy largo... ...y que el argumento sea... ...que da flojera... ...insisto, sobre ese argumento... ...es como... ...y que además nadie lo represente... ...cuando hoy día tenemos una variedad en la presidencial... ...que va desde Artez hasta Castro... ...o sea, hay un abanico... ...es mejor sincerar o hacerse el autoanálisis... ...de cuál es el motivo personal que hay para no participar en la elección... ...insisto, hay motivos súper bien fundados... ...pero siento que a veces prima el eslogan... ...por sobre el motivo real de no ir a votar... ...y particularmente con el argumento de la flojera... ...es algo que... ...ese a veces tampoco el ejercicio... ...tampoco es una demostración tan... ...tan compleja la que estoy pidiendo... ...muy bien, abrimos la mesa... ...hora de evaluaciones... ...de cómo ha sido esta jornada electoral en general... ...o sea, esta campaña electoral en la región de Antofagasta... ...no sé cómo la han visto... ...ha sido más atractiva, menos atractiva... ...que la última elección que fue la de alcalde... ...tiene otros tópicos... ...se ha logrado informar... ...se ha logrado generar un debate... ...y también... ...qué de antes va a pasar con los cores... ...o sea, eso es preocupante... ...porque es un rol más allá del grado de importancia... ...que la otra vez lo discutimos... ...no vamos a entrar de nuevo, digamos... ...pero se está votando por gente que no se sabe cuál es... ...o sea, cuando tú no sabes todo el abanico... ...que hay... ...es súper raro enfrentar una votación así... ...yo creo que va a ser la más baja, digamos... ...ah, Antonio Sánchez, para que nos vean por el streaming... ...trajo... ...esto es que, Antonio, es el de... ...el voto, el voto... ...este es de... ...Jores... ...este es de Cores... ...que, para los amigos que nos están escuchando... ...es del puerto de la mesa donde estamos... ...eh, Carla Redley... ...¿qué hacer? ...¿qué hacer? ...yo creo que ninguno de los que está sentado en esta mesa... ...es el votante promedio, ¿no? ...nosotros estamos bastante más informados... ...imbuidos en todo lo que ha sido la campaña... ...por razones obvias, nos interesa... ...somos parte... ...y nuestra opinión tal vez puede estar bastante influenciada por eso... ...pero, creo yo, así como transeúnte... ...como tratando de ponerme en ese lugar... ...que ha sido una campaña bastante más colorida... ...y rica en cuanto a exposición... ...por parte de la gran cantidad de candidatos que existen... ...en las diferentes posiciones a cargo... ...si bien los debates que hemos visto en la televisión... ...han demostrado también lo pobre de algunas candidaturas... ...en cuanto a contenido... ...creo que existe una oferta de candidatos... ...que puede ser atractiva para quienes anteriormente... ...no se habían interesado por votar... ...y yo creo que el voto no tiene... ...el no voto no tiene que ver con flojera... ...tiene que ver con esta desidia... ...y el poco interés al no verse representados por candidatos... ...y creo que... ...no, yo voy a quienes argumentan específicamente... ...quien le da flojera... ...a lo mejor hay un léxico limitado... ...para esas personas que argumentan flojera... ...y yo creo que decía tal vez podría ser... ...o desinterés... ...pero flojera, bueno, sería demasiado triste... ...y en ese sentido creo que... ...la abstención podría disminuir... ...aunque Seba dice que no... Antonio Sánchez lo veo buscando... ...entre todo ese... ...tratando de encontrar donde... ...cuánto influye esto... ...donde hay alguno que conozca... ...sabes que yo esta elección a mí me ha llamado... ...a pensar otra cosa... ...porque la cantidad de gente que está... ...participando como candidatos... ...no creo que vaya a tender a la baja... ...hay un grupo importante... ...yo sé que ya lo he dicho en otras ocasiones... ...que causa irritación en algunos... ...después algunos me levantan la voz... ...me dicen algunas cosas soeces... ...porque yo he dicho que gran parte de los que están postulando... ...lo están haciendo por una cuestión laboral... ...o sea ellos están buscando un segundo ingreso familiar... ...no tienen intención de servicio público... ...ya encuentran que aquí hay una posibilidad... ...de ganar un poco más de dinero... ...o algunos derechamente es la única actividad laboral... ...que después tienen... ...y esto puede ir... ...cruye un aumento... ...lo que me hace pensar si... ...este método del papelito... ...marcando una rayita... ...se va a poder sostener con el tiempo... ...la cantidad de candidatos... ...que hay tanto a diputados como a... ...incluso de presidentes... ...ya vemos el tema de poder hacer un debate... ...¿cómo hacen un debate con tanta gente? Imagina que a alguien se le hubiera ocurrido hacer debate... ...entre los candidatos a consejeros... ...en qué quedamos... ...yo escucho un par que decía... ...dónde están nuestros debates... ...es que no se puede... ...físicamente no se puede... ...entonces yo creo que va a tener que Chile ir pensando... ...en otro método, otra forma... ...de primero de elección va a tener que tender... ...a una cuestión que sea de carácter electrónico... ...¿sabes cuánto va a demorar... ...contar esto... ...y además poder determinar... ...cómo esto va a través de pactos... ...subpactos, partidos... ...determinar quién efectivamente es el que va a llegar a ser consejero... ...porque no va a ser solamente sumar los votos... ...hay que también hacer todo este cálculo matemático... ...dor que se llama... ...para saber quiénes van a estar... ...esto yo creo que el resultado de la elección de los consejeros... ...se va a demorar un par de días... ...en poder tenerse, saberse exactamente... ...quiénes son los que finalmente van a estar sentados... ...en los consejos regionales... ...pero lo que me llega a pensar es que este tema... ...de las elecciones presidenciales... ...Chile va a tener que ir mutando a otro sistema... ...a través de medios electrónicos... ...yo sé que esa cuestión también es muy elitista... ...porque hay un gran porcentaje de la población... ...y justamente la que más necesita democracia... ...es la que no tiene acceso a esos medios... ...entonces no sé cómo se puede resolver esta situación en el futuro... ...porque hoy día esta elección de consejeros... ...aquí va a ganar el que tenga más amigos... ...finalmente... ...y que haya logrado decirle a sus amigos que es candidato... ...porque hay algunos que ni siquiera saben... ...cuando se juntan en un grupo de amigos y yo soy candidato... ...ah, no tenía ni idea que era candidato a algo... ...es lo que ya me encontré con uno... ...que dijo ser candidato y yo no tenía ni idea... ...y por eso mismo se ha creado esta cuestión... ...y realmente agrega una... ...o sea... ...un enredo y yo creo que aleja... ...diferente de lo que dice la calda... ...creo que esto termina alejando a las personas... ...porque no saben quiénes son... ...no tienen ni idea de qué es lo que estamos hablando... ...de qué es lo que hacen... ...y finalmente... ...va a terminar alejando a las personas de nuestra democracia... ¿Pero no pasan los filtros, Jorge? ¿Pasa? ¿Cómo? Filtros, filtros de postulación para ser candidato... Es que lo que pasa es que... ...a ver... ...o sea, lo que es cuestión... ...o sea, tener enseñanza media cumplida... ...tener enseñanza media cumplida... ...no estaré sujeto a un... ...o sea... ...judicialmente a tener una pena... ...que ha significado cárcel... ...y nada más... Ahora, para ver un tema práctico... ...a ver... ...quienes hemos sido vocales de mesa... ...quienes hemos sido favorecidos... ...digamos, con esa bendición... ...que es ser vocales de mesa... ...es bonito... ...hay un tema práctico... ...sí, también un tema práctico... ...porque en el tricto rigor... ...supongamos que cada uno de los candidatos a CORE... ...saca un voto... ...tú para contar los votos... ...tiene que ser abierto... ...toda la gente tiene que ver los votos... ...y que tú tienes que emplazar... ...en el espacio físico que tienes... ...colocarlo en los suelos... ...uno por uno... ...en 100 no tenía espacio... ...ni siquiera para los... ...o sea, ojalá que alguien... ...la mayoría sea que se lo votó... ...si no hay una cuestión logística... ...que puede regresar todo el proceso... ...pero... ...eh... ...hay un tema... ...y van a ver... ...y van a ver... ...bueno, el voto de ellos... ...tiene razón... ...hay que irlos amontonando... ...y si son 100... ...¿dónde los colocan? ...tú tienes que colocar los 100... ...parece que salir al patio del colegio... ...hubo elecciones... ...que la cual sí creo que salió en el patio... ...ahora, yo concuerdo con usted... ...en el punto de... ...ojo que en Estados Unidos... ...si es que no mal recuerdo... ...el voto electrónico... ...no necesariamente... ...es el voto por internet... ...es que el espacio físico... ...donde tú vas... ...está habilitado de tal forma... ...donde tú apretas un botón... ...es el electo... ...yo creo que ese... ...ese se podría avanzar... ...porque yo creo que hay mucha gente... ...que... ...que está en la casa... ...cuando empiezan a hablar... ...de voto electrónico... ...asume eso... ...es el voto por internet desde el hogar... ...y eso no ocurre... ...así digamos... ...porque tiene que haber ciertos software... ...cierto un montón de cuestiones... ...más seguras... ...debíssemos avanzar hacia allá... ...se va con un poco... ...tu balance también... ...hasta cierre ya... Bueno, Julián Assange... ...recomendaba que no era... ...bueno avanzar el voto electrónico... ...porque era muy fácil... ...de hackear... ...y sobre el derecho a... ...a la flojera... ...efectivamente... ...yo lo considero un derecho... ...o sea... ...todos los argumentos son válidos... ...para ir a votar... ...o sea, nadie está obligado a ir a votar... ...ahí yo soy bien... ...bien... ...bien liberal... ...extremo... ...en que... ...en que... ...efectivamente... ...el... ...ya con... ...ya con contribuir económicamente al Estado... ...yo creo que ahí termina la obligación del ciudadano... ...ya si quiere participar en la democracia o no... ...es otra cosa... ...hay que incentivarla a participar... ...pero esa... ...esa tanta... ...esa moralina de... ...de invitar a votar... ...nunca ha aparecido... ...me gustaría que la gente votara... ...porque se enriquece el sistema político... ...pero por ejemplo... ...esto llamado al voto obligatorio... ...que se escucha en cada cierto tiempo... ...lo escuché últimamente en Carolina Goy... ...lo he escuchado también en Lago... ...lo he escuchado a alguna gente también de derecha... ...aunque menos... ...curiosamente la derecha ahí... ...efectivamente está defendiendo más la libertad... ...que la izquierda... ...ese gusto que siempre tiene... ...cierta parte de la izquierda... ...de tratar de imponer todo... ...oligar todo... ...sin poner nada de su parte... ...o sea, al mundo político... ...probablemente vamos a ver diagnósticos... ...terminados de la elección... ...que varios van a decir... ...oye, fue un fracaso... ...se descendió la cantidad de votantes... ...la única solución es el voto obligatorio... ...oye, pero si hiciste campaña mala... ...si no presentaste idea... ...si no hiciste trabajo en terreno... ...ante la elección... ...obviamente va a votar menos personas... ...o sea, no puedes... ...achacarle todo el problema... ...a la ciudadanía... ...siendo que tú fuiste deficiente... ...como político... ...hemos sido... ...hemos sido diferentes... ...deficientes... ...los que participaron... ...en partidos políticos... ...no realizar campaña... ...quizá de la mejor forma... ...han sido deficientes... ...también los mismos candidatos... ...que de repente... ...se concentran en... ...en hacer campaña... ...sin mucho contenido... ...sin mucho trabajo detrás... ...o sea... ...esto es un sistema... ...que se va a ir perfeccionando... ...yo creo que el voto voluntario... ...no debe ser abandonado... ...es una conquista... ...del ciudadano... ...yo lo veo como una conquista... ...de la libertad del ciudadano... ...y creo que se... ...yo por lo menos la voy a defender... ...el voto voluntario a ultranza... ...hasta que se pueda... ...ahora hay un tema... ...con el voto voluntario... ...yo no sé... ...yo no sé qué tanta... ...conquista ciudadana era el tema... ...pues lo que yo recuerdo... ...no estaba en el debate público... ...claro... ...pero no estaba en el debate público... ...donde la gente iba a apelar... ...a que era necesario... ...fue una medida que de repente salió... ...desde... ...desde un grupo de personas... ...y... ...y se popularizó... ...y la gente... ...ante menos obligaciones... ...mucho mejor... ...era un sistema raro... ...porque... ...porque... ...porque tú te podías incluir... ...tú podías no participar... ...claro... ...tú podías no participar... ...y tú podías inscribirte... ...había cierta libertad igual... ...exactamente... ...no era algo restrictivo... ...pero lo que se está llamando ahora... ...es... ...y lo he escuchado bastante... ...es inscripción automática... ...voto obligatorio... ...no pues eso está mal... ...y ese llamado... ...que estoy escuchando... ...de todos lados... ...estamos siendo bombardeados... ...con candidatos que piensan... ...que la panacea... ...es obligar a... ...al que no quiere votar... ...a levantarse y a votar... ...o sea yo encuentro que... ...el sistema antiguo estaba bien... ...en tanto yo optaba... ...proceso... ...a máximo nada consciente... ...donde yo tengo... ...clara noción de... ...toda la regla del juego... ...implicada... ...o sea... ...de tener que ir siempre... ...a votar obligado... ...o sea... ...yo no lo veo tan... ...que haya sido tan restrictivo... ...si comparto... ...o sea... ...si quieren que todos... ...vayan obligados a votar... ...eso no... ...o sea... ...tene que haber el primer acto... ...como era antiguamente... ...Carla Redlich... ...este debate se va a dar... ...estamos claros... ...o sea... ...todo va a pasar... ...creo que hay una mirada reduccionista... ...envolantemada... ...o poner una propuesta... ...mucho más interesante... ...sí también... ...pero no necesariamente eso... ...y creo que... ...volvemos a la mirada... ...también pequeña... ...en esta... ...la gestión de uno mismo... ...la autogestión... ...¿no?... ...hay pensadores que ampliamente... ...lo hablan... ...con respecto a este ejercicio... ...necesariamente individual... ...todo el tiempo... ...de gestionarme mis propias... ...oportunidades... ...mis propias responsabilidades... ...y olvidarnos que vivimos... ...en una comunidad... ...y que también tengo una responsabilidad... ...con el otro... ...en tanto esa otra edad... ...también me constituye... ...y por eso creo que... ...yo sí estaría de acuerdo... ...con un voto obligatorio... ...y creo que no es una restricción... ...de la libertad... ...es una... ...es un... ¿Voto obligatorio... ...inscribiéndose automáticamente... ...todos o como era el sistema? Ah, el sistema antiguo... ...el sistema antiguo... ...el sistema antiguo... ...el germen de la izquierda... ...del totalitarismo mesurado... ...que... ...ese es lo que más... ...posicionalmente de la Carla... ...son los que más me asustan... ...porque disfrazan ciertas imposiciones... ...de parte del Estado... ...no hay ningún deber moral ético... ...de partida la ética... ...en sociedad son diversas... ...o sea... ...desde... ...del anarquista... ...que... ...que... ...de resuelta el sistema... ...hasta el socialista... ...que cree que todos deben ir... ...obligadamente a votar... ...tenemos que crear un... ...algo que... ...que... ...que permita a todos expresarse... ...ideológicamente... ...lo que tú... ...lo que tú estás llamando... ...algo sutil... ...eh... ...eh... ...liviano... ...no es liviano para nada... ...es parte de que el ciudadano... ...la persona... ...existe ante el Estado... ...ante la comunidad incluso... ...y de hecho... ...hay que defender al individuo... ...muchas veces contra la comunidad... ...porque eso... ...eso es lo principal... ...o sea... ...el principal... ...y hemos visto la experiencia... ...de los totalitarismos... ...todo esto... ...eh... ...que a algunos... ...que a la izquierda realmente... ...le gusta olvidarse... ...de que mataron a millones de personas... ...jeje... ...bueno, la derecha igual... ...pero... ...pero... ...porque el totalitarismo es de izquierda y derecha... ...eh... ...y muchas veces se olvida... ...que la gran enseñanza que aprendimos de eso... ...es que proteger al individuo... ...frente a la sociedad... ...yo creo que... ...dar... ...dar un espacio... ...por más pequeño que sea... ...por ejemplo... ...una gente va a matar... ...porque no vaya a votar... ...una multa y todo eso... ...pero dar ese pequeño espacio... ...va ir a avanzar de nuevo... ...un retroceso... ...a lo que vivimos en los años 30... ...creo que defender al individuo de la sociedad... ...es uno de los grandes problemas... ...que tenemos en este minuto también... ...Antonio Sánchez... ...yo creo... ...también o sea... ...que el voto debe ser voluntario... ...porque hay que pensar... ...por qué la gente no va a votar... ...o sea... ...cuando... ...terminó... ...el gobierno militar... ...y la gente fue en masa... ...a votar... ...para terminar con ese régimen... ...es era porque había un interés de la gente... ...de hacerlo... ...de cambiar el país... ...de cambiar lo que se estaba viviendo... ...lo dramático había sido ese periodo... ...por lo tanto ahí... ...uno ve que cuando la comunidad... ...efectivamente se siente interpretada... ...cree que puede lograr algo con su voto... ...participa y participa... ...masivamente... ...ya incluso en ese momento... ...con el temor que existía... ...a hacerlo... ...por lo tanto... ...hoy día hay que reconocer... ...que si la gente no está yendo a votar... ...es porque no siente... ...que efectivamente... ...esté logrando un cambio... ...a lo que sucede hoy día... ...con su voto... ...entonces creo que... ...ese es el punto que hay que sacar... ...no obligarlo a votar... ...es lograr... ...que la gente sienta nuevamente... ...que con su voto está logrando algo... ...hoy día hay que pensar por eso... ...por qué no están yendo a votar... ...y por eso yo lo dejaría voluntario... ...porque al mismo tiempo me doy cuenta... ...que yo estoy haciendo las cosas tremendamente mal... ...porque si la gente no siente... ...que la democracia efectivamente... ...es lo que debe subsistir en un país... ...hay gente hoy día que incluso... ...cuando se hacen encuestas... ...está pensando que el sistema democrático... ...tampoco le interesa... ...o sea, yo no puedo entender... ...aquellos que alguna vez tuvimos... ...una u otra forma... ...participamos en la lucha por recuperar la democracia... ...no puedo entender cómo hoy día... ...hay más personas que están sintiendo... ...que eso no tiene valor... ...hay gente que murió por eso... ...y hoy día hay gente... ...especialmente los jóvenes... ...que creen que la democracia no tiene valor... ...entonces yo creo que ese es el punto que hay acá... ...no decirles que tú tenés que ir a votar... ...si no te voy a sacar una multa... ...sino que lograr hacerlos sentir... ...que la democracia efectivamente... ...es el método como yo puedo transformar un país... ...y eso estamos lejos de hacerlo... ...¿por qué? ...porque lamentablemente... ...bueno, ya lo hemos conversado... ...la clase política que hoy día tenemos... ...está dando un espectáculo... ...que obviamente las personas no van a ir a votar... ...por ese tipo de gente... ...y algunos que obviamente están tratando de cambiarlo... ...se ven como figuras tan aisladas... ...que tampoco dan la confianza como... ...si yo lo apoyo a este... ...voy a lograr cambiar algo... ...yo creo que... ...cómo logramos cambiar el fondo del asunto... ...porque la gente no está votando... ...y no poner una pistola en el pecho para que vote... ...ahora, ojo, yo quiero dejar un margen... ...porque... ...el... ...recordemos cuál era el pronóstico de las primarias... ...que coincidía además con una final de fútbol... ...que jugaba Chile... ...o sea, era un escenario... ...bajo todo aspecto... ...tirado a las mechas... ...que fuera gente a votar... ...y fue bastante gente a votar... ...ojo... ...yo ahí un poco... ...discrebo un poco... ...porque si va más gente a votar... ...que es validar el sistema político actual... ...es solamente ese elemento indicador... ...supongamos que no van 6 millones... ...van 8 millones de personas a votar... ...eso te valida automáticamente... ...porro ni cuenta no... ...y te hice una demostración... ...que te valía el sistema político... ...yo creo que no... ...yo creo que también hay una cuestión... ...que es un individualismo... ...extremadamente... ...jodido... ...que hemos logrado... ...que se ha avanzado... ...por múltiples factores... ...donde hoy día mis problemas... ...no son los del otro... ...mis problemas son mis problemas... ...y que yo quiero que... ...que TENC pueda solucionármelo... ...solucionarle primero mis problemas... ...si nos fijamos en la encuesta... ...cuáles... ...cuáles son los... ...las principales tasas de preocupación de la gente... ...son primero problemas que le afectan... ...en su índole personal... ...y después... ...lo comunitario... ...tenemos que ir a una pausa... ...nosotros vamos a ver... ...sí con lo que habíamos prometido... ...proyecciones... ...dentro de lo que nos permite la ley... ...votante probable... ...votante probable... ...elección... ...o papelito cerrado... ...hasta la próxima semana... ...a ver si juntamos a los ganadores... ...y qué es lo que se viene para este domingo... ...vamos y volvemos... ...a ver si es lo que se viene para este domingo... ...y debo ...ahá... ...debo ...extrase... ...la ... ¡Suscríbete al canal! 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 personas, y creo que hay que privilegiar el funcionamiento de la mejor manera del sistema por eso pongo mi acento en contrapeso de los partidos a los candidatos individuales, no es por un tema de perfeccionamiento también confío que el sistema democrático es el tema que es más efectivo a nivel mundial pero también considero que tiene vicios y vicios peligrosos, especialmente en Latinoamérica ahí es cuando empieza la deformación, porque si empezamos a dudar que la democracia obviamente no es lo más óptimo pero si por ese motivo empezamos ya a colocarle cortapisa, entonces hay que una democracia, porque en la elección de consejeros también hay que decirle a las personas, se vota por la lista, por los sub-pactos por los partidos puede ser que dentro de un mismo pacto hayan dos personas, una que me cae súper bien porque yo quiero votar, y la otra que me cae como las pelotas, y simplemente puede ser que por este sistema, yo cuando vote por el que me cae bien, mi voto termine yéndose a la persona que me cae mal, y eso creo que es la peor deformación de la democracia si no el voto no va para la persona que yo quiero, prefiero que se anule si hay un trabajo colectivo de varias personas hay mayor representación que el trabajo individual de uno o sea, su turno está enfocando de una manera pero también se puede enfocar de la manera contraria o sea, si cinco personas se ponen de acuerdo en un proyecto político, y entre los cinco logran sacar adelante ese proyecto político oye, qué más democrático que eso hubo una oportunidad en que cuatro caballeros se pusieron de acuerdo en un proyecto, y como tal hicieron un golpe de estado y lo establecieron durante 17 años si vamos así, vamos a llegar a eso en otros países hubo un caballero que se llamaba Lenin que también creía que su proyecto político y no importaba la democracia en ese ejemplo, no recuerdo que hayan pasado por la urna no, por eso te digo, o sea, si es porque si es porque vamos a defender un proyecto lo podemos llevar al extremo como un Lenin, como un Hitler o como una junta de gobierno pero es que es caricatura, eso es lo que está haciendo lo estoy caricaturizando dentro del sistema democrático no dentro del sistema revolucionario dentro del sistema democrático yo creo que un voto debe ir para la persona que uno quiere, no para la lista Carla Radley creo que estoy de nuevo de acuerdo con Sebastián no, si formas parte de un partido ¿qué vamos a hacer? yo no formo, no milito por favor por favor no, no es algo malo después te lo explico no, sí, creo que se asegura la representatividad creo que una especie de votación directa como presidente del curso como señalas tú también es una caricatura de la democracia y sí, estoy de acuerdo con el sistema que tenemos ahora ahora, ¿alguien quiere cerrar esta parte? que claramente no va a llegar de acuerdo voy a escribir, voy a escribir va a escribir mientras tanto va a votar va a votar ya, pero no miren sigamos discutiendo con Antonio ya vamos a los fundamentos últimos de la existencia urbana más trascendente en el país que una elección presidencial que no cambia nada a ver, espera espera acaba de hacer una una apología de la democracia y luego eso no sirve de nada Antonio hoy día por las personas que van a salir oye, espérame un segundo a llamar la atención ya que no sé si nos vieron alguna franja bueno, esto partió en redes sociales que alguien empezaba a decir que ojo que si se votan por dos candidatos se se crea fuera fuera la izquierda a mí lo que me llamó la atención no sé de hecho a ver en internet en Chile somos especialistas para hacer memes al segundo de cualquier cosa incluso la tragedia a mí lo que me llamó la atención hoy quiero poner una denuncia porque Jorge Ortiz me ha troleado todavía esta semana haciendo memes pero lo que pasa es que ofrecerse a trabajar de corporal es que si se fijan en la última propaganda en las últimas 3-4 días ha habido sutilmente un llamado de ese mismo sector político diciendo ojo que marca una opción o sea a lo que me llama la atención no es la broma en sí sino que alguien que efectivamente cree que puede marcar por dos candidatos presidenciales para el otro fuera y el partido que tiene que salir o el bloque a aclarar que eso no se puede o sea me llamó la educación de nuestro país que es gente que lo cree y en una broma hacia la derecha yo no sé cuántos votos va a sacar Optimus Prime este año porque siempre ha sido un candidato que ha estado en la babeleta pero si hay que antifigurar en la set yo me acuerdo que de repente lo mencionaron si lo mencionaron en la semana ni la gente que no cree en el Optimus Prime no pero ha sacado buenos votos ese candidato hay que actualizarlo a lo mejor Naruto Naruto pero se han fijado que en general a mí me llamó mucho la atención porque si ayer lo vi en la encuesta y planteaba o sea en la propaganda la última tanda digamos y decían así como marca una opción no marques dos opciones no se puede ahora ¿cuánto influye? hoy día tenemos un electorado de adulto mayor que yo que ha llegado viendo el que trajo Antonio porque está con lente puede estar distinguiendo lo que aparece ahí ¿cómo hace un adulto mayor que vea toda esa cuestión y busque? además tenga que buscar a su candidato pongamos que tenga el plan de candidato de diputado no hay problema en este otro que es el de los core los consejeros regionales ahora el llegar a un bote electrónico no es tampoco es una cuestión que estemos tan lejos oye tampoco es la panacea porque también hay que buscarlo sí pero ojo a ver porque uno plantea la seguridad de internet los días de servicio en tu poste interno hasta donde yo conozco nunca ha logrado ser hackeado y es un sistema súper robusto en materia de seguridad no 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 pero te digo realmente yo soy ingeniero de computación y te digo que cualquier cualquier sistema es factible de que pueda eventualmente ser intervenido cualquiera cualquiera no hay ninguno el sistema norteamericano lo que hace es aísla completamente las conexiones por eso que se colocan locales que están conectados hasta con cableado propio de modo que no pueden ser intervenidos y aún así puede ser tú lo puedes hacer incluso en forma remota pero es mucho más difícil porque como digo es un sistema que está aislado por ejemplo te digo el sistema de defensa norteamericano es un sistema computacional que está aislado de todas las redes mundiales pero igual deben haber puntos donde alguien quizás está con un celular puede en algún momento entrar no sé si han visto quizás un poco de película Black Mirror si quiere decir Yo Robot o Yo Robot hay un hoy día el el terrorismo cibernético o la posibilidad de generar daño desde un computador y que pudiendo ser un cabro de 13 años en cualquier parte del mundo no quiero estigmatizar que parte del mundo en específico Rusa Rusa Digamos lo que hace todo el mundo Rusa Gracias puede generar un un caos en la defensa de un país yo creo que eso lo hemos ido asimilando pero hay un cambio profundo en la forma en la cual tú puedes generar el caos simplemente apagando todos los computadores interviniendo el tema del consejo de defensa metiéndote los códigos en misiles corta la luz ese día corta la luz ese día queda impactada con que Antonio dijera que ingeniero en computación economista analista político no 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 yo soy ingeniero en computación nunca he dicho yo soy ingeniero en serio hago análisis económico sí además en realidad no soy computación es informática no tal no tal no tal no le da parado si no no existe no le gusta internet no le gusta hacer memes ya vamos a comer computar para cosas también está picado se va está picado se va ¿cuántos consejeros regionales que ponen en el voto? no 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 Antonio diputado nomás Antonio marca dos mira marca dos consejeros consejeros igual vamos a no 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 si ya está todos saben que me va a ganar casi sería un buen punto para conversar después a la noche de los cuchillos largos que hay años después oh lo gran maestro lago va a cobrar ahí pero ojo que yo creo que ya se está pasando la cuenta o sea el tanto lo que le pasó a Rosy fue una pasada de cuenta no no acabas de decir eso Jorge no lo que va es que el apoyo explícito una auto pasada de cuenta el apoyo explícito no ríes demanda se va la ausencia de apoyo es también una pasada de cuenta así que cuál es el tema hoy día quién le va a apoyar el lago si va a apoyar el lago o no hoy día un poco aparece en la tercera declaración de Ricardo de la Compeo o sea tanto el apoyo explícito como la ausencia de apoyo es una señal y yo creo que ya están empezando a pasarse la cuenta o no se va con eso si ya empezó a poco la noche lo escuché el largo para los que no saben que es la noche lo escuché el largo lo invito a leer ese episodio histórico que sucedió en Alemania donde Ernst Romm de la SA fue ultimado junto con varias con la facción de izquierda del partido de la nazi igual se olviden que había una facción de izquierda del partido de la nazi que se acabó el año 34 si ya empezó de hecho los apoyos del lago si tú te fijas fueron a candidatos muy diversos que no pertenecían al partido de su lista de hecho alguno el mismo Rossi fue apoyado por el lago estando por fuera del partido de su lista a Lizalde no le mandó ni un whatsapp de apoyo nada ni un me gusta no le hizo ni un me gusta ni un me gusta ni un like a su foto que sufre de campaña así que la pasada cuenta empezó pero se va a sentir con más fuerza el otro año el otro año por ahí de marzo así que los que trabajan en haciendo tagúes también van a crecer para invertir ahí yo sé que Antonio iba a decir eso invertir en fábrica de tagúes me encantan pero me tengo que ir muy bien no nos vemos la próxima semana nos vemos la subsiguiente hay un emprendimiento que podría iniciarse un curso para doblar el voto vía la libertad alguien podría hacer alguien podría hacer un curso respecto de cómo doblar el voto va a estar complicado el de el de consejero hoy en la noche cuchillo en largo lo que decíamos ya hoy día se habla de que en caso que el resultado sea adverso lo que se puede venir finalmente es que vuelva la vieja concertación en gloria y majestad y diga a los niños digamos niños esto llegó hasta acá no funcionó y volvemos volvemos va a depender mucho también del resultado de la democracia cristiana porque en el factor respecto de la antigua concertación que yo creo que definitivamente está muerta va a depender si el grupo mayoritario dentro de la democracia cristiana es los que están con Carolina Goy si es que Carolina Goy llegase a sacar a salir por ejemplo en cuarto lugar eventualmente eso que dices tú pudieras tener más fuerza ya que la pasada de cuenta sea exactamente de ese sector pero las expectativas que hay no son así por lo tanto no queda tan claro que alguien pudiera decir bueno justamente como desarmamos esto hoy día es el resultado que tenemos así que va a ser extraño va a ser raro que lo que sucediera hay algunos que están presumiendo que por ejemplo los grandes rostros antiguos lo que sí se presume que va a pasar en esta elección es que van a terminar desapareciendo de la política muchos de los antiguos rostros de la política de los nombres que eran tradicionales aquellos que decían que no le daban la pasada a los jóvenes por lo tanto del próximo año se vería otros líderes que comiencen a surgir dentro de los distintos partidos yo creo que yo no comparto te entiendo la lógica yo no comparto en el sentido de siento que hoy día Lagos es más figura o más relevancia de lo que fue cuando marcaba dos puntos en la encuesta y no hablo que ese sea el común denominador hoy día fíjate la importancia de la cosquera hace seis meses de lo que es ahora yo creo que acá puede haber un resurgir de los viejos rostros yo creo que Lizalde tiene los días contados suponiendo que Saldívar sale tú estás suponiendo el escenario que yo sé que también planteas otro que la ADC imagínate no salga cuarto claro o sea ponte tú que Castor le gane que Meo que cualquiera o sea ya el pensar que hoy día para la ADC sacar cuarto lugar es tu mejor escenario ya es complejo el pensar que puede salir quinto eso ya yo tengo alguna información que a lo mejor no manejan todo ayer en la tarde entrevistaron al directivo de CADEM CADEM ha seguido haciendo la encuesta que ellos hacían semanalmente solo que no la publican no la pueden publicar pero le estuvieron tirando lengua ahí un par de periodistas y él lo que por lo menos anticipó yo creo que en forma errada porque él tendría que haberse quedado con la última encuesta que publicaron pero anticipó que el cuarto lugar era de MEO ya y que incluso Carolina Goich estaba aún cuando está muy dentro tan todos dentro del rango de error podría incluso quedar detrás de CATS ya él lo anticipó pero o sea ¿cuál es? porque uno tendería a pesar de que él lo dijo que era una percepción personal yo no lo creo que sea tan así porque él se está jugando el prestigio al lunes próximo o sea el lunes a él le van a pasar la cuenta entonces yo creo que cuando adelantó ese resultado lo está haciendo no con la mente en la última publicada sino que lo que él ha visto en las encuestas que ha hecho ahora en este periodo lo cual sería una catástrofe ya para la democracia cristiana donde obviamente que allí los que pasarían la cuenta serían el sector de quien sí va a sacar una votación bastante fuerte que es la en la cuarta región la ¿cómo se llama? Ah la 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 que sacaron de ministra Sí la ministra de devocación Sí Ya en la proboste Ya en la proboste ya que ahí entonces la cuenta sería al revés se la pasarían al grupo que es el que está detrás de Carolina Goy entonces por eso que te decía creo que como te decía Cadena ayer deslizó algunas cuestiones que son complicadas ojalá no sea tan así ya y dentro de algunos partidos puede darse una como te digo algo una catástrofe más bien mayor Meo hace rato que viene con el discurso de tratar de o sea Meo está pensando yo creo en limpiar su imagen esta elección fue sumeramente para limpiar su imagen pensando en cuatro años más un poco los llamados que hoy día hace a la unidad del grupo que en realidad es el continuador del legado no está hablando en este resultado está mirando cuatro años más o no y además cómo puede ser el resultado de la DSS bueno quería retomar un poco de lo que hablábamos anteriormente parece que las regiones extremas escuchaba un comentarista político decir que eran verdaderos cementerios elefantes donde se van a morir los viejos o sea vemos Insulsa que va a perder en Arica vemos a Escalona que a lo mejor también va a perder en Aysén o sea estaría perdiéndose también Allende en Valparaíso Allende en Valparaíso ¿cómo se llama? bueno el Partido Socialista sería el más golpeado en sus viejos tercios y vemos que rostro emblemático van a morir pero el análisis que he escuchado que eso responde más a un turismo electoral que está siendo más sancionado que a la mera figura claro no 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 si también hay parte de eso hay parte de eso pero lo que iba yo es que realmente son figuras que están que saben que fueron muchos saben que viajaban a perder fueron para para morir con las botas puestas más que nada o sea yo no creo que Insulsa yendo a Sarica tuviera alguna esperanza a ganar sabía que que finalmente iba a perder se subió para para morir en combate yo creo pero harto triste claro pero bueno yo creo que no yo creo que yo creo que ahí la soberbia superó a muchos en cuanto a creerse que son más personas más importantes que lo que realmente son y Macari una vez contaba que el poder es como como la cocaína no puede parar de aspirar a quedarte en el poder sobre lo otro ¿qué? ¿me estás haciendo otra cosa? sobre el tema de la ADC que es tan catastrófico puede ser no coincido con con Antonio incluso yo creo que puede darse algo algo y puede darse algo algo que no tenemos contabilizado que es que como son tantos candidatos de repente las encuestas pasan de largo por 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 cómo van a actuar nichos nichos fuertes que gastan por candidato o sea si le preguntáis como por ejemplo a un grupo humano al azar probablemente te salgan los porcentajes que de Antonio pero por ejemplo no sé el trabajo que está haciendo Cas por ejemplo en apuntar a una a comunidades movilizadas como es el mundo evangélico puede dar tremenda sorpresa puede dar tremenda sorpresa que a lo mejor no estamos viendo la encuesta bueno eso es lo que está argumentando que sería sería estaría sobre claro pero por bien ahora por qué el mundo evangélico si siempre ha estado organizado es porque hoy día haber escuchado en los rodillas un pastor evangélico decía antes llamábamos por quién no votar que eran principalmente los candidatos presidenciales que tenían una agenda parábrica distinta legítimamente por el mundo evangélico sin embargo hoy día se da el fenómeno que escuchaba pastores decir por quién ahora en vez de decir por quién no ahora están directamente a llamar por quién sí es que el cambio del discurso político y al haber más candidatos todos saben que ya no se ganan las elecciones llamando a votar a todos los chilenos sino llamando a votar al nicho a la persona que efectivamente puede votar por ti eso hace que tú tengas discurso solamente a las personas que tú crees que pueden votar por ti o sea Kass no le habla por ejemplo a todo el mundo no le está hablando a todo el mundo no le habla tampoco no va a tratar de convencer no sé a la persona de concesibilidad izquierda que votó por él no él está llamando a los más duros está llamando a las comunidades más organizadas lo mismo está haciendo por ejemplo no sé Artés por ejemplo que trabaja con lo mismo Goix también lo está haciendo el llamado de Goix es solamente el voto social cristiano de centro al laguismo a nada más no apunta a nada más lo que están los únicos políticos que están apuntando en esta campaña no sé si concuerda Antonio que tiene un discurso más amplio uno es Piñera que trata de moverse de repente empieza si te fijas cómo empezó Piñera discursivamente empezó apuntando a la derecha más o menos dura y fue moviéndose al centro Guillén lo mismo partió muy de izquierda y se está moviendo también al centro bueno el frente amplio también el frente amplio el ejemplo más claro partió muy muy de nicho muy de nicho muy de nicho y ahora se fue se fue moviendo al centro estamos en el tiempo acá están los papelitos de cada uno de los panelistas con el nombre de quienes creemos van a ser diputados van a ser diputados lo vamos a abrir por la próxima semana para ver qué tan cerca estamos ahí y los que quieren con más cola invitarán un asado Antonio Sánchez últimos 10 segundos un llamado a la gente que participe en la en la votación y que piensen que efectivamente pueden hacer algo con su voto o sea hoy día en el trasfondo de toda la política yo lo vengo diciendo desde hace bastante rato hay otra cosa hay intenciones de cambiar un sistema que efectivamente ha sido muy provechoso para el país que ha dado muy buenos resultados la disminución de la pobreza todo lo que el país ha progresado en 25 años por tomar malas decisiones por no participar se nos puede ir al tacho a la basura se va a comer bueno el mismo llamado a votar y no da igual ir o no a votar o sea las personas generalmente dicen no para qué voy a votar si mañana trabajas oye pero es posible que si no vais a votar mañana no tengas trabajo así que es importante votar y un llamado a que hagan educación cívica a los padres a los hijos la formación cívica no pasa por tener un ramo tampoco en los colegios parte de la casa si los mayores no estamos como o sea que no se están mayores pero pero los que estamos formando jóvenes que forman joven tampoco incentivan la participación electoral oye que estamos formando hay una responsabilidad que tenemos que asumir como sociedad que acude a la democracia bueno nosotros nos vemos la próxima semana en los controles Eduardo Delgueta desde FN7 nos vemos